Estamos pensando, se va a quedar a cargo de despacho, sí, Alejandro Encinas, porque no se puede dejar esa secretaría sin dirección. Este viernes en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Adán Augusto López le presentó anoche su renuncia para contender por la candidatura a la presidencia. No es por ineficiencia o mal desempeño, eso debe de quedar claro. Se da esta renuncia en la circunstancia que estamos viviendo de que hay miembros del gabinete que van a participar en procesos. En este caso, para ser coordinadores de la transformación de México. Entonces, por eso ayer Adán renunció, porque va a buscar ser el sustituto, el relevo. Como ya lo hicieron Marcelo Ebrard en su ámbito de competencia, Ricardo Monreal, la jefa de gobierno que renunció, Claudia Sheinbaum. Ese es el proceso.